¡Escucha! ¡Adiós, cumbia! Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Disfrotan al saber que ya te marchas ¡Escucha esto! ¡Alejandro Domínguez! ¡Alejandro Domínguez! Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Y notas este brillo aquí en mis ojos Y no estará al saber que ya te marchas Alejandro Domínguez Son solo dos gotitas de escarcha Son solo dos gotitas de escarcha Son solo dos gotitas de escarcha Y notas este brillo aquí en mis ojos Que notas al saber que ya te marchas Música Música Gracias por ver el video